con el tíctor de famoso y Belinda, siento que Belinda odia a su mamá porque la quería matar, la subió a un juego en Disney están igualitas, increíble, que parecidos son la subió en un juego de Disney, estaba levemente y la mamá iba, bueno, rezándole a medio mundo y Belinda iba feliz, riéndose de la pobre señora pero bueno, se la pasaron bien ay que es esto, ay no, jamás no es nada no es nada, dice Belinda mamá no es nada, yo anduve con Odal eso sí, eso sí, eso sí está fuerte mamá esto es un juego de Disney, tranquilízate por favor no, ya iba la señora feliz de la vida disfrutando de Disney, qué maravilla el tiempo en familia es el mejor del mundo ¿algo más yo?